Palmas 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 Báigame tuya con sabor, este es el sol que me acordó Su mirada conversa de tristeza y su alma se adienta por amar Se niega, rehúsa olvidarlo, aunque sepa que nunca lo tendrá Vengo de la casa de ella, que ella está, que no es esa de llorar Dicen que tú eres su estrella y te quieren ver brillar Otra vez vengo de la casa de ella, que ella está tan mal, que no se sabe llorar Dicen que si no regresas, no se puede enamorar nunca más Rechonaba con fuerza en un cuaderno, por si acaso me amaban el dolor Su cabello muriéndole ocultar, y tu llanto que nunca terminó Tengo que confesar de lo que puedo olvidar, que no puedo calmar mi dolor Me hice duro de tu vida, de tus sueños, de tus noches, de tu amor Tengo que confesar de mi ansiedad, que se vuelvo de tu almohada y de tu paz Y disfrute de tu inocencia, que es de huevo que quema La que se metió en mis venas ¿Cómo olvidar? ¿Cómo que yo no te dejé? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Si fue tu primera vez Si yo con la experiencia La inocencia me robé En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás Es que Dígame que te quiero Resistir Mi reina yo me desespero Como mi corazón Como mi corazón se acelera Ya no tengo tu presencia No, mi amor No, mi amor Besame aquí Porque yo sin ti Pero no sería feliz Quiero que me abraz Quiero que me abraz Quiero que me abrazes en tus sueños de amor No, mi amor No, mi amor Toda mi amor Toda mi alma Solo de pensar Solo de pensar Que un día no estarás Mi amor No, 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 mi amor Si yo no sé Como olvidarte Si yo no sé Como retinarme Si yo no sé Como olvidarte No, mi amor Aún no pude decirte lo importante que vistes tú En cada momento de mi oscuridad tuviste mi luz Pero ahora no estás, ya no te puedo amar No me vas a llorar, no te sé que en el cielo me quedo Y yo no sé cómo yo olvidarte, y yo no sé cómo resignarme Y yo no sé cómo yo olvidarte, y yo no sé Y ahora tan difícil, señor, es tan difícil despertar Y mirar a mi lado y saber que no está tan difícil vivir Tan difícil seguir, sabiendo que jamás estará junto a mí No pude decirle yo lo mucho que la amaba Y yo no sé cómo yo me quedo en la arena, yo guardarme Estaba en esta cama, yo me abrazaba Pidiendo que por favor, no me dejara ver los pies Señor, es que tomo la decisión Y solo me queda de mi resignación Escuchá La mano aquí está, aquí está, aquí está Dale, dale Volaco La mano aquí está, aquí está, aquí está Dale, dale Mi amor, perdóname si te debí que esta canción Fueron momentos tan bellos en mi vida que nunca imaginé verme sufrir Dices que alejas que me voy de tu vida y como caes que me siento hoy sin vivir ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero para perderte aquí ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras que inventaron de mí Y ojalá encuentres otro que te quiera más que yo, que te vese mejor que yo Será el amor mejor que yo, apuesto al sol y las estrellas que no habrá quien como yo Que te haga sentir como yo, que lleve al cielo como yo ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras que inventaron de mí Cuatro horas se demora, ¿qué pasó? ¿Por qué llora? Dijo una mujer y luego la abrazaba Un, dos, tres De repente suena fuerte el teléfono y quien atiende la mamá Dejándose las lágrimas Sus florecitas me encontraron en un gran destampado Tu maderita sin compasión Sin vida estaba Mirada, golpeada ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es sin matar a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años Toda una vida por vivir ¿Cómo es sin matar a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años Toda una vida por vivir Por vivir ¡Qué, qué, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos con las manos bien arriba Hey, hey, como lo mueves Hey, hey, como lo bailas Escuchas, escuchas Suena Hoy te he visto con los castigos caminando Mi totalidad de nocteta Mi colegiala de mi amor Si tú se pides Y pensarte para divertirte Solo por ti no estoy sufriendo Mi colegiala de mi amor Mi colegiala, mi colegiala Mi colegiala no es tan coqueta Mi colegiala de si no me sigue Mi colegiala, mi colegiala Mi colegiala no es tan coqueta Mi colegiala de si no me sigue 1, 2, 3 1, 2, 3 Cuando yo buscando una chica Pero tranquila me deja Bueno, sentimiento que ya presente Como el debido para ver Si con ella me quedo La necesito Y compara Puro movimiento Y soy final Quiero una chica Quiero una da Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Y por supuesto que se sepa Me ya lo crea Quiero una chica Quiero una da Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Quiero ver, quiero ver, quiero ver Quiero ver, quiero ver Quiero ver Quiero una chica tranquila Quiero una dama que me sepa más Quiero una chica Quiero una chica Quiero una da Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver Quiero una chica Quiero una da Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver Quiero todo de tu cuerpo Quiero todos tus lamentos Eres la chica que anhelo Quiero todo de tu cuerpo Quiero todos tus lamentos Eres la chica que anhelo Ya estás en mí Oh no Ya estás en mí Oh no Voy más arriba Voy más arriba Voy más arriba, voy más en alto Voy más arriba, voy más en alto ¡Vamos! La noche comienza Yo quiero bailar La boca se caiga y lo quiero tomar El calor no se aguanta y nadie se arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar El calor no se aguanta y nadie se arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar Muñoz, 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 muñoz Mujeres lo que digo, solo eso es lo que pido, que se muevan a este ritmo, riki, 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 pam, pam, riki, riki, pam, pam, con esas bolitas que vienen y van. Música ¿Qué voy a hacer? Para decirle que la quiero, ¿cómo la haré? Si cuando está cerca de mi temblor de miedo, no sé por qué, pero desde que la conozco soy feliz, todo es mi cambio, de todo el mundo solo le hablo de su amor, y me vuelvo un romano. Un romántico, un soñador eterno, que mira las estrellas, te juro la pongo en tus manos y pudiera, me vuelvo un romántico, un soñador eterno, que para verte las corazas en eterna, cuando te espero hablar me gana la vergüenza, me paso todo desde el canto, que te voy a decir, me miro y muero en el intento, sigo siendo un soñador eterno. Música 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 Mira Libby, hablemos de hombre a hombre Yo no la llevo en mis brazos sin querer y ser tu nombre Y yo no quiero perderla, por mucho que tú la llores Tal vez te parezca un montón, yo me voy a proponer Y vamos a hablar a los dos, a ver a mi tanto fuerte Vamos a hablar a los dos, los dos Yo no quiero perderla, por mucho que tú la llores Tal vez te parezca un montón, yo me voy a proponer Y yo no quiero perderla, por mucho que tú la llores Tal vez te parezca un montón, yo me voy a proponer Y vamos a hablar a los dos, yo no quiero perderla La noche se ha dicho, tantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado La noche mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te llevo conmigo, sigo tan enamorado Las lucesitas de mi amor, bailando conmigo Y entre mi nietas y sonrisas, siento que yo no estaré aquí En el espejo que hoy no estaré aquí Y en la agonía de este año, siento que muero por él Llega Navidad Y yo, sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde ser, pero en verdad Por tu felicidad, voy viendo esta Navidad La mano quita, a quita, a quita Las manos aquí está, aquí está, aquí está Las manos aquí está, aquí está, aquí está Las manos aquí está, aquí está, aquí está La onda es tuya capa ¡Esta guapa! ¿Qué estás diciendo? ¿Me estás ofendiendo? No me digas negro, soy igual que tú Si quieres robarme vamos a la calle Voy a demostrarte que tengo coraje Tu amor es mío porque lo gané No vale que sientas que tienes dinero Te vivo en el barro y tú en la gran ciudad Vengo de abajo con el alma blanca Yo soy de la cumbia, soy de la resaca Yo soy de los boliches de la capital Soy de los que van a pedirle a la vía De los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no pate En mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la vía De los que caminan a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio Y a peregrinar la vía Y a peregrinar la vía donde está Meta, 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 guay Román, tú sabes que la amo, yo la quiero también Román, es malo, voy a chequear Soy el que ella respira y despertar, el agua que le tapita, la nieta se la consuelan, Román, la amo Sede todo besoso, del hombre de su vida, se convirtió su otra mitad, el principio de la esperaba No, 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 una uicifera quiero amarla, así por todo mundo te da la de acá, mi fiesta Roma no, yo la quiero amar, ella en mis brazos está Ay, mano, déjala Ay, mano, déjala Ay, mano, déjala, 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 déjala Ay, Roma, sabes que la amo, es amor, no puedo olvidarlo Ay, no, 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 no puedo olvidarlo, es amor, no puedo arrancarlo Ay, no, 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 no Soy el aire que se respira al despertar, el agua tiene la mitad Las letras se la concedan, no me la hago Seré todo eso, yo soy el hombre de su vida Me bendito su otra mitad, el príncipe que ya te daba Yo soy el dueño, yo soy el dueño de su corazón Para sonar el amor, que tiene la vida llena de su corazón En los azules, con barrio, en los sentidos Dimeccion El tren arrebatamos Y en la calle, el hogar de amor Y con el trapo de su cuadro me quedé Con su madre, la supe amor De su hermana nos acordamos Y con su trapo una fogata vamos a hacer Música Encontré la solución Al problema de la reza Me mantengo en la cola borrada Hasta las seis de la mañana Y cuando brinda el sol Nos vamos a la esquina Bailando con los peores Me traigo y morguería Bailando con los peores Superbocado, superbocado Superbocado, superbocado Superbocado, superbocado Bailando con los peores Una balonita de una me ventana Una balonita de una me ventana Me ha contado que por las noches lloras, lloras Con mi foto entre sus manos, lloras, lloras Por vosotas Si por las tardes sueles caminar Por la misma calle que tenga buscado Y en ese banco en que te besaba Lloras, lloras Donde he grabado tu nombre y el mío Lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos en hablarme Para que se vea de dejarme Porque siempre quieres perdonarme Por una tontería al desarte Porque ya no aguanto de esperarte Dígame que pronto vuelva a amarte Vaya mami De la pollera colora Mi negra vamos a bailar la cuya Porque mi negra sabe bailar El ritmo que traigo yo Acá yo te levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Acá yo te levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Con ustedes El polaco Vaya mami Vaya mami Puro sentimiento Hoy en mi ventana Brilla el sol Mi corazón Se pone triste Contestando la ciudad Por el que te va Como en cada noche Desperté Pensando en vos Y en mi reloj Las olas no terminan más Por el que te va Todas las promesas de mi amor En fin de contigo Lo olvidarás Lo olvidarás En fin de contigo Yo te lloraré Igual que un niño Por el que te va Por el que te va Puro movimiento DJ Puro movimiento Hoy ya no quiero verte en el mundo No sé si soy feliz No sé si soy feliz Que yo esté en ti Soy feliz Estando contigo Un día jamás Se lo me da Un día jamás Se lo me da No sé si soy feliz Desde aquí Yo soy feliz Y estoy en el mundo Contigo Vienes 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 y te das Vienes 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 Tengo que escuchar mi amor, triste es esta canción Sé como el ayer, solo me dejaste Yo quiero que escuches mi amor, la triste es esta canción Triste como aquel ayer, no es solo me dejaste por vos Notarás con tu mejilla la lágrima de amor mi vida Que no te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero solo solo ahora tanto tú me gustas, no encontrarás amor Pero solo ahora tanto tú me gustas, no encontrarás amor Notarás con tu mejilla la lágrima de amor mi vida Que no te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero si te desayas como tú me gustas no me encontrarás amor Pero si te desayas como tú me gustas no me encontrarás amor Música Mi salvaje te se despejó y no vayas en mi timón y me viene este reborracha Mi mamita ya tenía cara de cara, ya no se forro sólo quiero que a la parra Me doy descarra hasta las 6 de la mañana y amante es como a la bici remamada Y a parte de eso aparece la chiboniana Andate, borracha, quita el baile y me viniste sin bombacha Andate, cariño, que el otro día me viniste sin corpillo Andate, borracha, quita el baile y me viniste sin bombacha Andate, cariño, que el otro día me viniste sin corpillo Para, para ancha Y la bombacha La carcita a mí Patiando hoy cañé y me quería volver Pero hace muchos años que esta gira quiero hacer Patiar el 22, llegar a la Maciel San Pedro, Barrio, Tamo, el Cabeza, Villané San Pedro, visitar, al apalito, mirar fumar Pasar por San Alberto, Barca Hierro, quiero estar El fin de tu parada, tranchando con amigos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de brillos El fin de tu parada, tranchando con amigos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de brillos Todo el mundo bailando Arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo Dale, dale Dale que tu puedes, me encanta como mueves Dale que tu puedes, me encanta como mueves Dale que tu puedes, me encanta como mueves Dale, 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 dale Y esta noche quiero ver Donde están los hinchas y la ciudadela Donde está la gente atlético de Tucumán Con las manitos arriba Donde está la gente atlético de Tucumán Legramos los que ve chorros Queremos las manos de todos arriba Porque al primero que sale en la orquiba Por pancho y careta le vamos a dar Mamá Chola, tenés razón ¡Viva el chorro! ¡Viva el chorro! Aunque no nos quieran, somos delirientes Vamos de daño con antecedentes No vamos de un lado en los futuros y mercados No nos cabe una, estamos refugados Intentemos distancia y alto nuestro llamo Somos de primera salidera en los bancos Somos estafadoras, piratas de la parte Todos nos conocen por los recientes y latanos Llegamos los que nos quedan, queremos las manos de todos arriba Porque al primero que sale en la orquiba Por pancho y careta le vamos a dar ¡Viva el chorro! Yo que tenía el corazón herido Yo que creí que todo había perdido Ahora me siento tan limpio aquí contigo Yo que pude jamás enamorarme Y nadie más podía alaclarme Hoy le doy todo por dentro con tus besos Tus caricias Con tu forma de mirarme Me hablaste de verdad Me enamoré otra vez Como jamás pensé Tú con tu hija Y con tu hija Me hablaste Y me enamoré otra vez Y me enamoré otra vez Y me enamoré otra vez Tú me estás diciendo que yo es un amore Que te diga y te sigo de mi hermana o tu tía Pero esa mentira te enseña que está Por eso yo vengo con el pan, ya, ya ¿Quién te dice así que yo te quiero? ¿Quién te dice así que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te cuide Que cuando a mi alma te destiga ¿Quién te dice así que yo te quiero? ¿Quién te dice así que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te cuide Que cuando a mi alma te destiga Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú ya no sabes, no sabes ni querera Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú ya no sabes, no sabes ni querera Dime la verdad ¿Tú estás segura que quieres volver con él? Yo no sé, pero a ti se te olvidó Con quien tú estás hablando Puro movimiento, mamita Yo soy tu maestro Que supuestamente de tu cuerpo Yo coloco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando toque que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afilida en mi no encuentras de amor Me creía capaz de lo que romperá tu corazón Con quien tú a mi no encuentras y se vuelve una vez sol Y ahora tú me dices que ha vuelto a otro chico amor Y que lo quieres, yo amas y con él vas a cansarte Trata de hacerme sufrir para que un día llegue con llame Pero mientras mal intentas Mi amor se hace más grande Lo que me dices es tu verdad no te debes recitar Y es ese tipo de consejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tú no estás Vuelve Te necesito mujer y la Vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Te necesito mujer y la Vuelve Que estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro Yo soy un buen señal desde tu cuerpo Yo coloco hasta la más íntima parte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y son recuerdos que yo peso como si hubiese sido ayer Lo dulce de tu labio que para mi sabían hacer Mi cuerpo poco a poco va detrás a tus heronios Y los ternos de tu piel Tus roces y sus oídos que te hacían excitar Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo lo solíamos disfrutar Baby Pero ahora ya no estás Yo soy tu maestro Yo soy un buen señal desde el segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas Y me siento en este bar es porque quiero olvidar Que la me pone ilusión Es por eso que al tomar en cada copa se va Parte de mi corazón Y la cosa por ahí no le digas que es a ti Uno con mi soledad Y díganle que soy feliz Y a mi nunca me va a amar Yo no puedo detallar No, 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 sírvame otra cosa Esta risa yosa Que quiero dejar Y a ella Que se creen soñosa Pudo por mi vida La voy a olvidar ¡Ey! ¡Ey! Y eso es Llevar Rafa Amor ya no me aguanto esta guerra Con tu padre Que me hace infeliz Me acusa de maleante No digo que soy perfecto Pero de algo hay que vivir Sigue la forma que hago Dinero Si le gano Me importa Te quiero Y yo Solo vivo Para ti Solo me queda Dejarte tranquila Tienes razones Solo una niña Nunca Me olvidaré de ti Ya no llores amor Yo me tengo que ir Tú eres una buena chica Yo no soy para ti Ya no llores amor Yo me tengo que ir Tú eres una buena chica Yo no soy para ti Ahora sí A la cuenta de tres Mira mi libro Yo no sé A la cuenta de tres Y se pude todo ¿Eh? Uno Dos Un Dos Tres 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 Alta llanta Pata Alta casada Y una cola Vesera Con mi pata Queremos callar Por eso esta noche La vamos a bailar El DJ Ya está preparando Altos temas Que vienen sonando Me preparando Estana Las chiquitas Que vienen de nada Los pagos Que vienen dos aras Y la jarra Que viene de nada Me gusta la noche Me gusta la noche Bailando con los pibidos Y las pibas Me está con el gelato La chica Me gusta la noche Me gusta la noche Bailando con los pibidos Y las pibas Me está con el gelato La chica Me gusta la noche La que me pudo enamorar Con mi mejor amigo Se quedó Y lo viste Y se me piste Sal Odio